Hola buenas, soy AlexFF y hoy vamos a ver la guía de Pyke Meat. Pues como siempre, comencemos por las habilidades. Tenemos la pasiva que cuando recibamos daño, nos va a salir aquí una barrita de color gris. Si nosotros nos quitamos de la visión de los enemigos, esta barrita se va a convertir en forma de vida. Además, tiene otra pasiva que si tú compras objetos que te den vida, se convierten en daño. La Q cuando pulsamos, realizamos este golpe que solamente golpea a un enemigo. Y si lo mantenemos pulsado, fijaos que aquí ganamos rango y además si golpea al enemigo, lo tiramos hacia nosotros y queda ralentizado. La W cuando pulsamos, ganamos aquí camuflaje y además velocidad de movimiento. La E cuando pulsamos, fijaos que dejamos aquí un espíritu. Si este golpea a los enemigos, los deja aturdidos. La definitiva, cuando un enemigo tenga poquita vida, le va a aparecer aquí una barrita de color rojo. Si nosotros le tiramos la definitiva, automáticamente este queda ejecutado. Y además, durante unos segundos, vamos a poder lanzar de nuevo la definitiva. Si un compañero nos ayuda a matarlo, este también va a recibir el mismo oro que nosotros. En cuanto a maxeo de habilidades, subiremos primero la Q, luego la E y por último la W. Subiremos la R siempre que esté disponible. Vamos a ver los consejos. Primero de todo, con este campeón, nunca compres objetos que te den vida. Porque como ya sabéis, con la pasiva, la vida la convierte en forma de daño. Entonces, realmente estamos desperdiciando ese objeto. Y si nosotros queremos daño, pues directamente compramos sus objetos de letalidad. Si queréis haceros un poquito tanque al campeón, podemos comprar, por un lado, de armadura física, corazón de hielo. Que fijaos que solamente nos da armadura y además es mucha. Y si queréis tener más armadura mágica, pues haríamos fauces de malmortius. Que fijaos que nos da mucha resistencia mágica y además un escudo contra ese daño. Este campeón es muy fuerte a nivel 2. Entonces, si queréis, lo que vamos a hacer es justo subir a nivel 2 y aquí le preparamos el gancho, le tiramos y lo aturdimos. Y aquí le empezamos a atacar con los ataques básicos hasta que le podamos tirar, prender y lo matemos. Podemos hacer una jugada mucho más arriesgada que viene a ser tirar la E y justo aquí flashearnos. Ataque básico Q y aquí otra vez ataques básicos y prender, ¿vale? Si te preguntas por qué es una jugada arriesgada, viene a ser que si nosotros fallamos la E y el destello, aparte que nos hemos puesto en una situación malísima, hemos perdido toda la movilidad. Por tanto, aquí el enemigo nos puede matar bastante fácil. Ya que nosotros hemos perdido nuestras vías de escape, que viene a ser la E y el destello. Un objeto que nos va a facilitar muchísimo la vida es la garra del merodeador. Porque si nosotros pulsamos o activa, fijaos que hacemos este efecto, lo que nos permite aturdir a los enemigos de una manera mucho más sencilla. Fijaos que incluso nosotros tirando muy mala E con el objeto, lo podemos arreglar. También podemos hacer otro combo con este objeto, que viene a ser primero le tiramos la activa, le tiramos la Q, ataque básico y aturdirlo. Y aquí, pues si tiene poquita vida, ¡pum! ¿Vale? Como ya sabéis, la definitiva principalmente se emplea para ejecutar enemigos que tengan poquita vida, pero le podemos dar otra función a esta. Si veis que por ejemplo, tu enemigo tiene la mitad de vida y está bajo torre, podemos utilizar la definitiva para acercarnos a él. Y aquí le tiramos la Q y le tiraríamos el resto de habilidades y como veis, le podríamos matar. Aprovechad también este campeón para rotar mucho entre líneas, porque con la W nosotros ganamos camuflaje. Entonces nos podemos acercar a los enemigos sin que esto se den cuenta y una vez estemos aquí, pues ya nos tiraríamos con todo. Si por ejemplo, tenéis que escapar de alguna emboscada, podéis utilizar la E, porque fijaos que sorteamos los muros. Si veis que algún enemigo está cerca de un moro, fijaos que con la Q lo podemos tirar hacia nosotros. Por cierto, su combo con el nivel 6 viene a ser, le tiramos la Q y aquí aprovechando que va a quedar ralentizado, tiramos la E, lo dejamos aturdido, le empezamos con ataques básicos y cuando tenga poquita vida, ¡pumba! O también lo podemos hacer como os expliqué al principio con el propio destello. De este modo, ¡pum, pum, pum! Y aquí lo rematamos, ¿vale? Como ya sabéis, cuando nos salga aquí una barrita gris, si nos quitamos de la visión de los enemigos, se regenera y se convierte en forma de vida. Pero si por ejemplo nosotros nos metemos en este arbusto y este está guardeado, no se va a regenerar la vida. Entonces podemos saber a través de la pasiva si hay guards o no en los arbustos. Pues aquí tenemos la lista de counters, chavales, fijaos que únicamente nos hacen counter 3 campeones. Así que si queréis banear a alguien, podéis empezar por el propio Fizz, que fijaos que es una pick muy popular contra este campeón. De hechizos es sagrado tanto el destello como el prender, sobre todo este hechizo que nos va a ayudar en early para tener más daño. En cuanto a runas, vamos a utilizar lluvia de cuchillas para ganar velocidad de ataque en los primeros 3 ataques básicos. Golpe bajo cuando inmovilicemos a un campeón enemigo, ganemos daño verdadero. Colección de globos oculares para tener más daño y cazador de tesoros para de este modo ir ganando oro cada vez que matemos o ayudemos a matar a campeones enemigos. En cuanto a runas secundarias, vamos a utilizar fuerzas renovadas para que de este modo cuando los enemigos nos ataquen recuperemos un poquito de vida. E inquebrantable para que de este modo seamos más fuertes contra los controles de adversario. De runas fragmentadas, 2 de daño y una de armadura física si vamos contra enemigos de daño físico o bien armadura mágica si vamos contra magos. En cuanto a objetos, al comienzo de la partida vamos a comprar escudo de Doran porque de este modo vamos a tener más aguante en línea. De objeto mítico tenemos dos opciones, podemos ir con filo oscuro o con el objeto que más me gusta a mí, garra de merodeador, para que de este modo podamos hacer mucho mejor el combo con la E y su activa. De botarás de Ionia para tener antes las habilidades. De segundo ítem vamos a hacer el filo fantasmal para tener más velocidad de movimiento, perfecto sobre todo si vas a rotar entre líneas. Y por último baile de la muerte que nos va a dar muchísimo más aguante, aparte de daño. Los dos últimos objetos son situacionales que van a depender mucho de la partida en la que tú te encuentres. Si te ha gustado el vídeo déjale ahí un buen like y antes de acabar le mando un saludo a Nigi, Ramsés y a Luis. Espero que estéis estupendamente bien chavales y nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo.